¿Quién ha puesto Agnone from Master Emerald? ¿Quién ha puesto...? Broma. He dicho de broma. ¡Vamos! Responde al resto de ellos. Acabas de poner Agnone from Master Emerald, tío. Hostia, va. No te preocupes, yo lo llevo desde aquí. No te preocupes. Bueno, pues Palutena contra Rob. David, que parece que ha dado por fin con la tecla para enfrentarse a DubonTM después de varios meses sufriendo sus acometidas constantes. Este Rob tan poderoso y nada, Palutena, personaje que tiene bastante buen matchup contra el robotito de la Super Nintendo y que se aprovecha bastante bien del tamaño del personaje lanzando multitud de multi-hits como ese NER, como ese Afer que tanto molestan a Rob. Y bueno, destino final, que parece que no es un escenario que le moleste mucho a David en concreto en este matchup, pero que sí que es bastante favorable para Rob y bastante complicado este inicio porque Rob está mandando. En general, me sorprende bastante esta pique de stage. Siendo Palutena un personaje que se beneficia bastante de esas plataformas, no solo para extender sus combos, sino también para tener más mixups en disadvantage. Y sobre todo sabiendo que Dubon es una persona que le gusta bastante todas las stages que son muy planas, sobre todo Destino, es una stage a la cual frecuenta bastante. Pero bueno, David, de momento, bastante IV. A ver, igual que Dubon frecuente destino final, es un poco el significado de que Dubon está en Loser Finals. O sea, no hay que dejarse abierto. Estoy un poco hasta los mismísimos. Bueno, al final, también preferencia personal. Yo, honestamente, muchas veces dejo todo a preferencia personal, dependiendo del set, obviamente, ¿no? Tampoco voy a ponerle, yo qué sé, a Terry, ¿sabes? Bueno, de hecho, yo a Terry le saco a Terry, pero bueno, eso no importa ahora mismo. Esas son cosas de Meta Knight. O de Mar. Pero sí, de momento, todo bastante IV. Ambos consiguiendo sus ventajas bastante, de forma bastante consistente. Y, de hecho, es que están como, pues, en daques extremadamente IV hasta que ahora Dubon consigue ampliar un poquito su diferencia. Pero claro, es que... Es que al final están como pegándose de hostias todo el rato, pero no hay... Es como que van como superapack en fuentes y se equilibra por completo de nuevo. A ver, yo creo que esto es además algo que favorece muchísimo a Dubon, que se esté jugando una partida tan llena de escaramuzas, de scramble situations, vaya. Sí. Beneficia mucho al jugador de Rob, para Lutena realmente puedo jugar un juego muy defensivo, aprovechando su movilidad superior, lanzando, pues eso, muchísimas hitboxes seguras, como ese backer que está lanzando bastantes veces David, como ese Fer, al que también nos tiene acostumbrados. Y simplemente ignorar a Rob durante gran parte de la partida hasta que comete un error, porque tampoco se suele dar que Rob cometa un error. Y básicamente basar tu game plan en ser reactivo, que funciona bastante bien contra Rob cuando tienes este tipo de ventajas. Sin embargo, como bien indica, la misteriosa identidad es más Burgos, que nadie sabe quién es. Es un matcha que, a pesar de que parece realmente bueno para Palutena, es completamente even. Y los resultados están ahí para respaldarlo. Eso es cierto. Porque realmente todo el mundo decía no, es que Palutena es el counter de Rob. Rob nunca subirá en el meta, porque Palutena está ahí para chequearle. Cuando la realidad es que en los últimos 15 sets, Rob ha ganado todos. Sí. Se habla mucho de eso. Es un caso parecido al de Sephiroth's Team. Sí. Que en teoría, ¿no? En teoría ese matchup es claramente positivo para Palutena. Pero vivimos en un meta en el que el factor atraco es súper importante, lo cual es algo que a Palutena le falta bastante. No vamos a decir que no lo tiene, pero es un personaje que le cuesta muchísimo más. Tiene que outplayarte casi siempre para conseguir sus stops. Es un personaje demasiado justo para este meta. El ZAR y el Hielo del 2019 se reirían ante este statement, pero es que Palutena es honesto. ¿Sí? Sí. Realmente. Palutena es honesta. Yo me voy. Yo me voy. Aquí no ha pasado nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí no voy a escuchar. No voy a escuchar. No voy a escuchar. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Tú has visto algo. Bueno, best of three, ¿no? No, no, por favor. No, no, no. Tío, la persona que ha hecho esto. Me sigue en Twitter. Fun fact aquí de la puta nada. Ah, pero ¿qué es la versión? Snake Mango. Creo que es Snake Mango, ¿no? Pero, pero, pero. Pero, pero, pero ¿qué es la versión de Mr. Beast? Yo pensé que era la verdad. No, no, no. Obviamente no me siento el box. Este tío está completo. Tío, pero yo quiero castiar. Allá vamos. Venga, vamos allá. Pues de dos, David con la skin de Palutena GT que no sabía ni siquiera que existía. La hizo Seagull para mí. La atropeía a las dos semanas. Pero de Gaming Troop. No, no, este King's Dragon. Este King's Dragon. En iWooP. Y nada, bastante porcentaje ahora el que se lleva. A Dubon parece que a David le ha sentado bastante bien la falta de honestidad. Y Dubon que no se está encontrando a sí mismo. Está triplicado el porcentaje. Ojito, parece que le pilló el Jairo, ¿eh? Se encuentra unas poquitas conversiones. David, que si hubiera aprovechado bien ese Jairo, podría haberse llevado la kill. Ahora los dos intercambiándose. Movimientos de muchísima potencia. El control de escenario que ahora mismo es cedido para David. El dash attack que todavía no se lo lleva el Jairo. Que eso probablemente era una perra. Es posible. Y el EFIL que pilla el neutral get up. 1-0 de momento en cuanto a stocks para David. Que acaba de recibir un bombay al ritmo del mismísimo Mr. Mr. Beast. Y nada, tablas otra vez. Pues sí, de momento una partida que está siendo bastante más explosiva que la anterior. Creo que también el mapa toma parte bastante también de esto. Porque en general PS2 lo veo como un escenario bastante más dinámico, ¿no? Podemos decir que el destino suele ser, depende del personaje, ¿no? Si es que azuya, por ejemplo, ¿no? Pero en esta matchup en concreto veo destino un escenario mucho más para slow pace. Sin embargo, aquí se están pegando de ostras bastante más. Tirando opciones de forma mucho más rápida sin pensárselo tanto. Pero eso no significa que no dejen de ser mejores decisiones. Y David, qué bueno. Que simplemente dice, bueno, te vas a tirar de lejos y me vas a empezar a tirar proyectiles. No te preocupes, tengo un reflector. Voy a hacer uso de él. Y si gano esta partida, igual me gano el acceso al famosísimo club cristiano. Del cual se ha escuchado hablar muchas veces en Twitter. Así que dice, mira, pues si lo consigo con Palutena. Si lo hago con ella, quizás no de esa forma. Otro movimiento en esto. Sí, sí, sí. ¡Buf! ¡Buf! ¡Uno, dos! Venga, está allá. ¡Tres, cuatro! 44% así. Una Advantage State bastante sólida por parte de David. Metiendo bastante presión con la Explosive Limp. Cosa que me llama mucho la atención. Porque es un movimiento que cayó bastante en gracia. En el momento en el que la gente aprendió a escudar. Y que David le está encontrando uso en este set. El Apex más que no se lo lleva. Porque estaba demasiado encima. Sí que es cierto que cuando estás justamente delante de Palutena. Tiene un poquito más de potencia. Y ese Apex que va a pillar el landeo de Dubon. Que normalmente está abusando de esos neutralers para landear. Para generar un poquito más de presión en el jugador de Marine. Pero, bueno, de Marine son los dos. Pero, David que muy inteligentemente coloca su disjoint. Hace... Y lo mata. Creo que es lo que mejor está haciendo David en este set. Está capitalizando muchísimo. Todo lo que es las acciones de Dubon al intentar volver al State. Sobre todo desde arriba. Pero también, sobre todo, algo que se vio mucho también en el Game 1. Es esa no jump zone. En la que le está pillando todos esos Nires. Está súper atento para tirar ese upper o ese Nire o ese backer. Y es donde le está sacando muchísimo daño. Y muchísimas kills, sobre todo. Es algo en lo que está súper atento. Igual no se lo castiga tanto a porcentajes más bajos. Y lo cual esto también hace que Dubon se olvide. De que sigue atento a todo eso, ¿no? O sea, creo que como dices, la clave está siendo no jugglear. Sino simplemente cazar los landeos. Realmente. O sea, aplicar esa advantage state explosiva que tiene Palutena. Pero no de la forma habitual, que es manteniéndote siempre golpeándote dentro de la lavadora. Que si luego a pair. Que si un backer para afuera. No, simplemente espera que llegues ahí a su posición. Coloca sus invulnerabilidades. Que si das attack. Que si un grab. Que si reseteamos. Y eso, magistralmente. Y vemos cómo le ha salido a David en estos últimos sets. Porque siempre ha sido jugando Palutena cuando se ha impuesto a Dubon desde hace un tiempo. Sí. De hecho, y lo ha hecho con varios personajes distintos además. Parece que David tiene muy pillado a Dubon. Y este set está siendo básicamente una demostración de eso de nuevo. Vamos a ver si ahora Dubon puede enchufarse con este Eurobeat que ha puesto. Aprovecho para hacer spam y que os veáis Initial D. Porque es un pedazo de anime. Y dicho eso. Dicho eso. Estamos en Taoran City. Stage. Que es bastante buena para Rob. Pero Palutena se mueve que da gusto en estas takes también. Vamos a ver que si le sirve este counter pick. Que es también un counter pick que frecuenta bastante Dubon. Y por el momento lo que vamos a ver es un back throw. David que estaba preparadísimo para hacer la DI correcta a left throw. David que se salva por los puntos de mi mismísima barba. De ese brazo batidora al que nos tiene acostumbrados Dubon. Ahora metiendo un edge guard. Lanzando multitud de hitboxes sin parar. Que si backer. Que si otro backer. Coge el gyro. Tira el gyro. Bastante complicado Dubon. Que le está empezando a costar un poco cara la gasolina. Pero consigue volver a aterrizar en el escenario. La presión ahora a partir de este grab puede ser la definitiva para llevársela a stock. Dubon que de momento tiene la lead por primera vez en todo el set. Y que está aprovechándose bastante bien del escenario. Aprovechándose eso de la distancia que hay desde un lado del borde al otro. Para reclamar un poco de control. Y para ir ejerciendo bastante presión a través de esos combos que lo lanzan de un lado a otro. Cuidado ahora David. Bastante más panic. Y no está encontrando esa kill. Y se está impacientando bastante. Lo cual es algo terrible contra Rob. Ya le ha subido 84% de esa segunda stock. Lo cual es bastante duro contra Rob. Menos mal que ha conseguido esa kill. No sé si has visto a Dubon en cámara. Está completamente viveando con el Eurobeat. Dubon parece que... Parece que esta partida la está enfocando a otra forma. Sí, parece que ha encontrado por fin con la tecla que le estaba... Que no estaba encontrando en tantos sets anteriores. En los que David ha echado mano de Palutena para sacarse de encima al jugador de Rob. Y de todas formas David que parece que también ha recuperado el ritmo. Sí que normalmente cuando cambias de Mr. Vista a Initial D hay una diferencia bastante notoria. Pero David que parece que no quiere... No quiere darle un besito y decir adiós. Como dicen los ingleses a Kiss and Goodbye a esta partida. Y que se está agarrando a la vida porque sobrevivió hasta 150 contra Rob. ¿Esto no va a ser aquí? No, no, no. Por la falta de Rage, efectivamente. Porque antes vimos ese upthrow, ese mismo upthrow. Al mismo porcentaje llevándose. ¿Lo has visto? Sí, sí, ha sido una locura. Es que yo lo digo constantemente. Cada pequeña adaptación que Dubon hace a través de los torneos. Se puede ver más todo el tiempo que dedica al juego. Todos los pequeños cambios que va haciendo. Quizás son cambios que van muy despacio a nivel de gameplay. Pero cuando los ves en acción dices, este tío se está currando absolutamente todas las interacciones. Y para interacción currada, David que sabía que ese backer iba a pokear si Dubon no lo tilteaba. Y que abusó a tope de esa invulnerabilidad del backer. Haciéndole la de Light, ese doble backer, haciéndole shield bug. Esto va a ser una kill 100%. Y nos vamos al last stock. Es la primera partida en todo este set en la que Dubon y David consiguen... Bueno, en la que Dubon consiguen tener esa diferencia un poco más corta. De porcentaje a 0-0. Pero bueno, de momento... Pequeños problemas contra Palutena en borde. Ya 50% David consiguiendo bastante porcentaje. Y sigue sumando. Dubon va a tener que encontrar un opener para poder conseguirle daño. Ya sabemos que Dubon te sube porcentaje muy rápido. Aprovechándose también de las potentísimas tools que tiene Rob. Y David de momento mantiene la compostura bastante bien. Buscándole ese mix up con el downer. Lo hemos visto, aunque no lo haya conseguido y no se dio la animación. Estoy casi seguro de que estaba buscándose el downer ahora. Muy buena presión off stage de David. Dubon está en graves problemas. Tiene que salir de alguna forma. Muy buen mix up con el reverse nair. Pero David sigue presionándole. Mala diay ahora. A ese down throw. Y sigue en el borde. Consigue encajarle un nair. Pero no consigue del todo. Excepto ese backer ahora. Y las cosas están completamente al revés ahora. Y Dubon que así como quien no quiere la cosa. Despacito y con saliva. Acabó. No voy a seguir el dicho. Pero que acaba de poner la partida completamente even. También un punto a resaltar. Es como tener el Jairo en mano a David. Le está dificultando muchísimo los combos. Podría haber subido muchísimo más porcentaje. Podríamos estar hablando de un Rob a 160. Y eso ya es territorio up throw. No. Buscaba el confirm de nair a up tilt. Sin embargo como no llegó a dar todos los golpes del nair. No llegó a confirmar la kill. O sea estamos hablando de ese detalle tan pequeñito. Ha sido el que ha causado que Dubon siga vivo. Y a ver qué pasa ahora. Estamos en last stock. La partida está teniendo un ritmo. A pesar de que se han estado pegando bastante. Estamos en una partida. Creo que es la más larga de momento de todo este set. Muy buen reflect por parte de David. Que ahora consigue esta ventaja. Consigue pegarle Jairo ahora. Situación muy tensa. Le va a pegar ese no jump zone de nuevo. Que va a hacer que consiga esa victoria en este set.